Bueno, os imagino que es muy feliz por doble motivo, porque habéis certificado la permanencia de manera matemática, he visto al cuerpo técnico, al equipo, saltando, celebrando una vez que acaba el partido, y luego el segundo motivo porque os ponéis platicando los mismos puntos que el quinto en esa lucha por el sueño de pelear los que yo hasta la última jornada. Sí, está claro que viene un día importante, sobre todo para lo primero, para certificar la permanencia, que no estaba cerrada y se puede complicar también debido a los resultados que se ha dado, que ayer ganó Don Benito y se puso a cinco puntos nuestra, y bueno, si nos ganaba también mensajero, pues podía incluso no acercar esos seis puntos, también teniendo en cuenta que nos ganaban el gole a verano. Era complicado que eso nos escapara, pero todo es posible en el fútbol, entonces teníamos que tener claro que lo importante era certificar la permanencia, y luego una vez que abriéramos la lata, también saber remar y no perder esa ventaja. Luego había consecuencias positivas a todo ello, si conseguíamos la victoria, certificar la permanencia, pues nos podía dar 10 partidos invictos, esa trayectoria tan positiva y dinámica tan positiva que hay que felicitar a los jugadores por ella, y ello nos ha traído a la situación en la que estamos, que con estas cuatro victorias consecutivas nos pone como un aspirante más a pelear por esos play-offs de ascenso, un sueño, que el simple hecho de ya poder soñarlo es un éxito, un triunfo, el cual tenemos que celebrar, sobre todo porque tenemos garantizado la continuidad en segunda red, que es lo que se planteó de partida inicial desde el club, y que hay que también felicitar a la directiva por el gran trabajo que ha hecho, que nos ha facilitado las cosas, y encima ha sido capaz de que a nivel institucional también ha dado ese paso adelante, solucionando los problemas, y sobre todo a la plantilla de jugadores que han hecho un esfuerzo tremendo, y hoy nuevamente han hecho un esfuerzo titánico, superando adversidades que teníamos, que sabíamos que teníamos, incluso teniendo que jugar con baja y terminando con dos jugadores de la cantera en el campo. Al final todo ha salido bien, y nos vamos muy contentos, sabiendo que quedan dos partidos y que tenemos que seguir, intentar seguir la dinámica, y ya peleando por un reto más ilusionante, como es esos playos de ascenso. José, con el 1-0, estábamos cerca del 2-0, ¿qué pensaste cuando ellos empataban? Pues bueno, el que perdona pues le termina pagando, y en el fútbol esa máxima pues se suele cumplir en muchas ocasiones, y esta vez pues nuevamente pasó, creo que es la única ocasión de peligro que ellos han tenido en el partido prácticamente, no recuerdo otra, pero bueno, han sido pocas, y una de ellas, creo que fue la primera y segunda, pues te hacen el gol, cuando tú has tenido muchas más para sentenciar y tener un partido pues más tranquilo, ¿no? Pero bueno, estamos abonados esta temporada a ese sufrimiento, pero bueno, siempre que sea consiguiendo el resultado final de victoria, pues bueno, pues tendremos que pagar ese precio, porque al final lo que vale es el esfuerzo, y que el equipo también se reponga de ese gol en contra, dice mucho del carácter y de la presión del equipo, que aunque el equipo es el rival que empata, que seamos capaces de reaccionar rápido y de ponernos nuevamente por delante, pues también hay que estar orgulloso de ello. Cuando iba 1-0, Mayor ha metido un segundo gol que se ha mudado por fuera de juego, que en la tele parece que no es, o muy justo, si hubiese metido ese gol, quizás el final del partido hubiese sido totalmente distinto, algo que más merecía al Jerez por el dominio que ha llevado, un partido mucho más tranquilo y sin sufrir hasta la última jugada. Sí, porque además es un partido de mucha tensión, nosotros nos jugamos muchas cosas y al final ha habido momentos en el partido en los cuales no hemos notado esa tensión, ese nerviosismo, ese miedo a fallar o precipitación en alguna fase del partido, y está claro que ese gol de mayo nos daba poder afrontar la última media hora del partido con cierto margen de error, cierta ventaja, la cual podíamos disfrutar un poco más del partido, de la situación, según fueran pasando los minutos, pero bueno, te digo que por una cosa u otra estamos abonados al sufrimiento y en este caso, pues el asistente vio fuera de juego, la lula, y tenemos que seguir pues con esa corta ventaja en el marcador, aunque mereciéramos llevarla más amplia, pero bueno, somos un equipo que sabemos remar en esas situaciones, que hemos aprendido de los errores del pasado, que hemos aprendido a ser competitivos más que vistosos, no hemos adaptado por fin a la categoría, y sobre todo, bueno, te digo que el mérito es total y pleno de nuestros jugadores, porque han creído, han confiado, han insistido, y si estos tienen unos protagonistas, pues deben ser claramente ellos. Y José has hablado antes de la buena racha del equipo, ¿que da más rabia alguno de esos puntos que se escaparon con rivales que ahora son directos, o está bastante centrado en la permanencia que todavía no te ha dado tiempo de pensar en nada más? Es que estaba, esta situación no nos la planteábamos hace un mes prácticamente, entonces bueno, ahora sí te pones a combinar puntos de aquí, o resultados de allá, o goles en contra, encajado en tal partido, pero bueno, pienso que a otros rivales que le pasa lo mismo, pensar lo mismo, buscarán donde podría haber evitado algún gol, o haber evitado alguna situación que ahora pues le perjudica adversamente, pero la realidad es esta, nosotros nuestro objetivo principal, que era la permanencia, lo hemos conseguido, lo tenemos que celebrar porque es nuestro éxito, y si no lo hacemos, perdiremos la humildad y el sentido del proyecto, y luego todo lo que venga, pues ya te digo, bienvenido sea, iremos a buscar ahora tres puntos en Antequera, y bueno, y veremos al final dónde nos pondría, o dónde nos puede poner según ese resultado en la última jornada. O sea, diez partidos consecutivos sumando, cuatro victorias consecutivas, y sois ahora mismo el equipo más en forma del grupo, los resultados de los otros equipos la semana pasada se dieron, esta zona se han vuelto a dar, ¿hoy eres más optimista de que el sueño es posible meterse empleo, más optimista que ayer? Está claro Luis, pero porque consigues ganar, ¿no? Si, todo una cosa te lleva a la otra, ya lo hemos dicho, si esta falta, la semana pasada o antes de este partido, estábamos creo que a tres puntos, ¿no? Con tantos equipos de por medio de este play-off, a día de hoy no sé cómo terminaremos, pero bueno, si te puedes poner a uno o dos, pues evidentemente todo se acerca, aunque es verdad también que quedan menos puntos en juego. Pero bueno, hay muchos enfrentamientos y ya hemos visto que la igualdad que hay en el grupo puede pasar a cualquier cosa, pero también nos puede pasar a nosotros. Ahora vamos a Antequera, que es un rival que está más bajo en la clasificación que nosotros, es un rival que se juega la vida, la permanencia en casa y que para ellos es su última final en casa y que evidentemente van a poner toda la carrera asado para sacar ese partido adelante. Entonces, bueno, todos vamos a tener dificultades en el camino y el que salga más victorioso, pues al final tendrá más opciones. Nosotros pues sí, tenemos más opciones que ayer, por ejemplo, y eso es una realidad. ¿Y qué le ha pasado a Alberto al final? Pues Alberto también, bueno, hay que agradecerle el esfuerzo y el sacrificio porque Alberto ha estado toda la semana prácticamente sin entrenar por un golpe en el talón que tuvo en San Fernando. Lo hemos tenido entre algodones porque sabiendo que la baja de Curro y la baja de Gonzalo Polé, pues era una posición en la cual nos quedamos prácticamente sin efectivo y bueno, lo hemos estado cuidando y ha estado entre algodones viernes y sábado. Ha hecho el esfuerzo de infiltrarse hoy para poder jugar el partido y ayudar al equipo y a los compañeros y el chaval ha aguantado 60 minutos y llega un momento que no podía más. Por eso tenemos que agradecerle el detalle de poner el físico, su físico a servicio del equipo, haciendo ese sacrificio, que bueno, que nos ha dado 60 minutos de buen trabajo en el campo y aunque luego, bueno, con su cambio ya hemos tenido que reconvertir un poco la situación con adelantando Oca y después reforzándolo con Galafate y con Chávez por delante. Pero bueno, son situaciones que sabemos que tenemos que afrontar por las necesidades que tenía, muy de importancia del partido y bueno, es algo que también tenemos que estar contentos porque ha salido bien.